Música Qué gusto reencontrarnos aquí y ahora en este su programa El Sabor del Saber. Y ahora está con nosotros un personaje fuera de serie del mundo de la ópera. Sí, me refiero a Encarnación Vázquez. Imagínense qué privilegio. Vamos a su semblanza y regresaremos a dialogar con ella de temas muy interesantes y con mucho deleite. Así es que empecemos, que la mesa ya está muy bien puesta. Encarnación Vázquez es una destacada cantante mexicana de trayectoria internacional. Ha cantado alternando con grandes cantantes como René Fleming en el Teatro Colón de Buenos Aires, así como en la gira anual de la New York City Ópera en la Ópera Metz de Francia y en el Teatro Teresa Carreño de Venezuela. Por igual en la Cenerentola en el Teatro Colón de Buenos Aires, la Ópera de Pittsburgh y la de Dresden en Alemania, además de El Barbero de Sevilla, la Clemenza de Tito y Werther con Ramón Vargas en el Palacio de Bellas Artes. Se ha presentado también en la Ópera de Berlín y la Ópera de Carreño en Alemania. Y ha protagonizado, entre muchas otras presentaciones, la Ópera Aura de Mario La Vista y la hija de Rapacini de Daniel Catal. Al igual ha cantado en el Palau de la Música Catalana y en el Gran Teatro Liceo de Barcelona. E invitada por la Sinfónica de Dallas, Texas, la Sinfónica de San Antonio y en el Festival Rossini en Pubis Alemania. O el Requiem de Verdi en la Catedral de Canterbury en Inglaterra. Giras de conciertos en Polonia, Israel, Japón y Varsovia, entre otros. E igualmente con las principales orquestas de México. Entre sus múltiples distinciones están la medalla Mozart en su primera edición y la medalla que otorga el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Ha grabado 18 discos que incluyen la obra de Gustav Mahler, Henry Graun, Mozart, Debussy, Ford, Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestres Revueltas y diversos compositores de música contemporánea mexicana. Con nosotros, una destacada artista. Qué gusto reencontrarnos aquí en este su programa del sabor y del saber. Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí estamos platicando con esta mujer tan especial, con este talento desbordante que tiene Encarnación Vázquez. Y bueno, pues aquí, con este gusto. Encantada de estar platicando con ustedes. Es una delicia. Gracias Alejandro. Compartela. Ha sido una sobremesa de lujo, Marta. De veras que sí. Es que más desear que estar al lado tuyo y escuchándote y además nos prometiste muchas anécdotas. Pero primero cuéntanos, ¿qué planes, qué metas tienes para un futuro inmediato? Fíjate que algo muy importante después de tantos años, este, normalmente no digo cuántos años porque me empiezan a calcular la edad, pero son 36 años de cantar profesionalmente, pero específicamente en el Palacio de Bellas Artes, ininterrumpidamente. 36 años que, pues cada año, ya sea por una ópera, ya sea invitada por Sinfónica Nacional, ya sea invitada por alguna otra orquesta, me he presentado en el Palacio de Bellas Artes, excepto los dos años que estuvo el Palacio Cerrado en remodelación, pero pues sí, tengo ya muchos años. Esto es, me dicen, bueno, pues es que tú siempre quisiste estudiar música, realmente no. Yo llegué a una escuela de iniciación artística porque quería estudiar piano. Yo cantaba en el coro de la iglesia de la colonia Alfonso III en Miscuac, tocaba el acordeón y un día dije, bueno, ¿por qué no? La madre de la encarnación, que era una religiosa con quien yo estudiaba, se llamaba Encarnación, ella tocaba el piano, me dijo, pues métete a estudiar piano, si ya tocas el acordeón, me metí a estudiar piano y al estar estudiando piano había un coro y dije, quiero cantar en el coro. Y me oyen cantar y el maestro me dice, deja el piano y ponte a cantar porque tienes voz. Hay que felicitarlo, donde estés. Y entonces entro al concurso Carlo Morelli en el Palacio de Bellas Artes al año siguiente y el primer lugar lo gana Ramón Vargas y el segundo lugar lo gano yo y eso me da la oportunidad de tener mi primer contrato para cantar ópera. Todo fue tan rápido. Yo les digo que no busqué la música, que la música me encontró y fue que realmente es el inicio. En el otro programa hablábamos de tu ameritada carrera y yo advertía, claro, que has tenido anécdotas, momentos muy gozosos, retos, también dificultades. Entonces, ¿por qué no le entramos a ese mundo tan atrayente de lo que es lo que pasa atrás del telón? Encarnación. A ver, algunas cuestiones que recuerdes también que en un momento dado te cimbraron y que son parte de nuestra experiencia y vamos creciendo y aprendiendo, pero de repente nos ponen contra la pared, ¿no? Sí, fíjate que tengo muchas anécdotas. Una de ellas es muy graciosa. Yo era muy jovencita, estaba muy chiquita. Era hacia el personaje de un niño que se llama Sibel en la ópera Fausto y vino un espléndido cantante, Paul Plischka, a cantar, que era un hombre muy alto, muy grande. Y en una de las escenas me quitaba el sombrero, me regañaba y me pegaba con el sombrero y me sacaba del escenario. Entonces pasó una cosa muy curiosa, pierdo el sombrero, él no lo ve y con una mano del triple de este tamaño me da una nalgada y me saca del escenario y salgo llorando. Y sale y le decía, te odio, te odio. Pasan muchas cosas, pasan muchas cosas muy interesantes. Es al fin humano, somos seres sintientes y que en ese momento, bueno, pues tú... Yéndonos un poco a este tema que tiene que ver con el sabor, pues en la ópera hay muchísimas escenas en donde hay banquetes, en donde hay comida. En donde la ópera La Cenicienta, por ejemplo, una de las escenas más lindas y musicalmente más ricas, muy alegre. Rosini escribió una parte musical muy, muy colorida y entonces se pone una mesa de banquete y bueno, para darle más color, nos ponen elementos reales, manzanas, fruta, comida, carnes frías, reales. Y empezamos a comer. Entonces los cantantes nos hacíamos la travesura de meternos, de meterle al otro comida para que no pudiera cantar. Otra anécdota que tiene que ver con el sabor, en la ópera tosca, la tosca, la fioria tosca, está siendo acosada por un malvado que es escarpia, que quiere poseerla y ella con tal de salvar a Mario Cavaradosi, que es su novio, el galán, el tenor de la ópera, pues accede a ir a cenar con este malvado y le hace entrever que es capaz de entregarse a él con tal de salvar a su novio Mario Cavaradosi. En plena cena, un banquete en donde igual fruta, el gran pollo rostizado en el centro del escenario. De verdad, un pollo de verdad. Un pollo rostizado de verdad, que podía comer el cantante y podía morder las manzanas y podía... En un momento, ella descubre con el mismo cuchillo con el que él está partiendo su carne, el pollo, ella lo toma y es uno de los momentos más dramáticos de la ópera. Ella, muerta de miedo, en un descuido del malvado, lo mata, lo mata con ese cuchillo. Lo tira, viene una escena en donde todo está en penumbras, el cadáver de este malvado ahí, y ella, poniéndose su capa, tiene que salir corriendo del escenario y viene la anécdota. Aquel pollo rostizado, la comida que había en la mesa era tan buena, que todos los tramoyistas, los del coro, bajaba el telón y todo el mundo corría a la mesa a ver qué ganaba, que un plátano, una manzana, a ver qué... Y entonces, pero lo más rico, pues era el pollo rostizado, que era de verdad. La manzana de la discogia. Esto sucedió en el Palacio de Ollacentes y es real, porque yo estaba ahí. Y entonces, uno de los tramoyistas dijo, ¡Ay, cómo hago para ganarme ese pollo suculento! Entonces, se le ocurrió la grandiosa idea de meter un ganchito en el pollo y poner un hilo largo, 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 y dijo, en cuanto baje el telón, yo voy a subir el pollo para ganarles a los demás el pollo. Bueno, pues resulta que el tramoyista no tenía muy buen oído, no sabía muy bien en qué parte. El caso es que el telón todavía estaba arriba, el cadáver tirado y la soprano saliendo, cuando el pollo empieza a elevarse, a elevarse en el momento más dramático. Entonces, son las anécdotas, de veras, que llenan el mundo de la ópera. Y el público, ¿cómo lo tomó? No se reía, porque crecía un pollo ganador. Sí, claro. Es una anécdota real que sucedió y que nos llena, de veras, de... Y el muerto revivió de la carcajada que le dio. Bueno, vamos a... Pues vamos a la segunda parte de este programa y seguimos platicando con Doña Encarnación Vázquez. Estamos con la conocida y reconocida cantante Encarnación Vázquez y ha sido verdaderamente una delicia. Pues una sobremesa llena de manjares, con anécdotas, risa, gozo. Y en ese mismo sentido también nos abrió el apetito ya, no solo para la comida Encarnación Vázquez, sino para oírla cantar, que será un privilegio para todos los televidentes de TV Mexiquense y para nosotros mismos. Y justo quiero pensar o comentar que recientemente nos ha presentado este magnífico disco que es, fíjense el título tan seductor, tan de arrebato, Canciones de amor y desamor. Fuerte, pero seductor y muy... Pero existe el canciones. Y existe. Y bueno, con música de Manuel M. Ponce, yo creo que es una pieza magnífica. ¿Por qué no nos cantas abusando de la amistad y de la confianza de Encarnación? Para todos nosotros, lo que tú quieras de aquí. Pues un pedacito de una de las canciones que aprendí de niña y que después se convirtieron en canciones de concierto. Es un material que utilizo muchísimo para llevar a nivel internacional la música mexicana. Soy promotora de la música mexicana. ¡Qué bueno! Tengo 18 discos grabados. De música mexicana. De música mexicana. Algunos de ellos, algunos de Gustav Mahler, por ejemplo, de Carlos Chávez, de Silvestre Revueltas. Y este tipo de música, que es la música que representa el nacionalismo en la música mexicana, me gusta mucho llevarlo al extranjero porque realmente tiene el toque de la música mexicana en el formato de concierto, de concierto de música clásica y que realmente envuelve el espíritu de este romanticismo que tenemos los mexicanos en nuestra música y en la poesía, desde luego. Hay una canción que aprendí de niña que se llama Lejos de ti y es algo así como... ¿Y viene aquí también? Está ahí, desde luego, esta estrellita, esta marchita el alma, soñó mi mente loca. Lejos de ti, la vida es un martirio, sin alegría, sin luz. Es la existencia cruel, loco delirio, porque me faltas tú, porque me faltas tú, Porque me faltas tú, porque me faltas tú, porque me faltas tú. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Muchas gracias por esta gentileza. ¡Qué voz, qué cimbras! Sí, qué canción, bueno, también, de la genialidad de Ponce. Sí, claro. Con tu bellísima voz y tu interpretación fuera de serie. De manera magistral. Sí, gracias. Para mí, de veras, es muy, muy importante llevar la música de México a todos los lugares. El próximo año tenemos una gira por Japón, está pendiente una gira a Tailandia. Y es allí en donde nos gusta llevar este tipo de material, porque es muy bien recibido, porque está lleno de esta sensibilidad el mexicano y porque implica los textos y la poesía de grandes, grandes escritas. Y para que es el estremecedor, de veras, sentir y ver a un japonés, un tailandés o un argentino. Hace poco en Bahrein, por allá, por Arabia Saudita, realmente tuvimos una respuesta extraordinaria del público, al igual que la sensibilidad del público de Polonia. Hicimos una gira de música mexicana por Polonia y fue realmente muy exitosa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, de veras! ¡Muchas gracias! Emociona mucho. Yo creo que es doble la satisfacción cuando vas a un país en donde lo vas a conquistar y lo logras, ¿no? Vas con ese fin y que atrapas. Este lenguaje universal que es la música, que nos une a los seres humanos. Ahora, algo que me encantaría comentarles es que en estos viajes descubrir que los cantantes mexicanos de ópera somos tan reconocidos o más reconocidos que los grandes deportistas como Hugo Sánchez, como, qué sé yo, este... Quien sea. Yo estuve cantando en África y me preguntaban por los cantantes mexicanos como Rolando Villazón. Me preguntaban si conocía a Ramón Vargas. Me preguntaban, ahora está cantando por todo el mundo Javier Camarena. Yo creo... Y desde luego Francisco Araiza. Yo creo que es a través de los cantantes mexicanos de ópera que estamos llevando el nombre de México con una imagen transparente, de una imagen de una sociedad culta, de una sociedad en donde hay cantantes de ópera y que finalmente hay artistas triunfadores en la cuestión cultural en todo el mundo. Y que son nuestro orgullo, encarnación, todas y todos. Absolutamente, sí. Eso es bien importante. Y al igual que es muy importante decir que es a través de la cultura y del arte que podemos salvar este país, nuestro país. Era lo que yo iba a decir. De veras, qué bueno que coincidimos. Porque eso justo es nuestra salvación. Es además en estos momentos fundamental. Estamos atravesando y no solamente en México, en el mundo. En el mundo, sí. Por una serie de vicisitudes. Y de crisis a nivel social. Y además ético, estético. Como que ha habido un trastocamiento. Y para los jóvenes también, como un no saber hacia dónde ir, ¿verdad? Sí, y yo creo que el mundo espiritual que te puede otorgar el arte es realmente necesario en nuestros programas de desarrollo cultural en nuestro país. Oye, Marta, estábamos también en las anécdotas. Cerremos el programa con esta vivacidad, esta alegría que tenemos y que nos da la cultura también. Claro. Sí. Pues tienes otra anécdota. ¿Quién nos...? Pues tengo una anécdota preciosa que me gusta mucho contar por esta parte de la maternidad. Estaba yo cantando en el Teatro Colón, las bodas de Fígaro, haciendo un niño que se llama Querubino, que trata de conquistar a la condesa. La condesa tiene su esposo, el conde, y el Pequerubino es el representante del adolescente que está probando su sexualidad, su capacidad de amorosa. Y bueno, pues de repente se encuentra en la habitación de la condesa, cantándole una canción muy romántica. Llega el conde, toca la puerta, y la condesa lo único que se le ocurre es esconder al querubino, que en ese caso era yo el niño, esconderlo en un ropero. Mi hijo tenía cuatro años, estaba prohibido la entrada de niños menores de ocho años, pero el director dijo que entre el niño que es el hijo de la cantante. En cuanto ve que toca el conde la puerta, me ve que me esconde en el ropero, pero el conde desenfunda la espada y va directo al ropero. Mi hijo empieza a gritar a todo pulmón, ¡Ahí no está! ¡Ahí no está! ¡Ahí no está! Es una anécdota preciosa. Y todo el teatro Colón soltó la risa, aplaudieron. Una risa liberadora. Era una función muy legal en donde las señoras iban muy elegantes y todo. Bueno, a partir de ese momento el público se relajó, el público se rió, el público se divirtió. Y yo dentro del ropero decía, me van a correr del teatro. ¡Ay, como imposible! Yo creo que te pedían que se montara otra vez. No nos podemos despedir sin saber cuál es tu platillo favorito. ¡Ay, híjole, es difícil! Yo creo que mi platillo favorito podría ser el pozole o el mole. ¡Ay, sí! El mole negro. ¡Ay, sí! Buenas propuestas, muy bien. Muchas gracias. De veras que son dos platillos emblemáticos de este país. Deliciosos. Gracias otra vez, de veras que lo agradecemos. No, encantada de estar aquí. Vayan a la ópera, vayan a la ópera. Atrévanse a hacer algo. Sí, hay que atrévanse. Atrévanse a hacer algo diferente. Por supuesto. De veras, gracias, gracias, les damos a... Gracias, gracias a todos, sí. Y bueno, pues ya saben que aquí los esperamos siempre, siempre, con mucho cariño y con muchos saberes y muchos sabores. Así es que tenemos una cita el próximo sábado. Los esperamos.